Era un secreto a voces, definitivamente no habrán fuegos artificiales para darle la bienvenida al año 2020 en San Antonio. Todo esto tras una decisión tomada en el Consejo Municipal entre el alcalde Marbera Castro y los concejales, quienes tras una votación 6 en contra y 2 a favor, se decidió suspender el evento pirotécnico. Hecho que ocurre tras los serios incidentes y daños que ha provocado el estallido social en la ciudad puerto, por lo cual se determinó utilizar los recursos, cerca de 41 millones de pesos, para el presupuesto 2020 de la ciudad. El alcalde Marbera Castro comentó esta determinación, las causas y el por qué se decidió no realizar los fuegos artificiales en esta oportunidad. El Consejo estimó prudente acoger la propuesta del alcalde de suspender el espectáculo pirotécnico, basado en que, si lo hacíamos, indudablemente estaban los riesgos de la contingencia que ha venido viviendo el país. Y segundo, el municipio tenía que pagar. En consecuencia, creo que este acuerdo ha generado un beneficio para todos. Por su parte, los concejales Jorge Jorquera y Luis Órdenes dieron a conocer sus posturas, tras esta suspensión del espectáculo pirotécnico para Año Nuevo. No sé si se recuerdan que el año 2017 los fuegos artificiales no fueron del todo exitosos, por lo tanto la municipalidad de acuerdo con Chato los demandó y tiene una deuda importante con nosotros. Entonces ahora, a nosotros suspender los fuegos artificiales, ellos dicen, ok, lo suspendemos, pero me rebajan la deuda, la multa. Y eso es plata del municipio. Entonces cuando tú dices, nosotros lo vamos a suspender y no vamos a gastar un peso, porque lo suspendimos, estamos mintiendo, porque realmente estamos pagando nuevamente los dineros que corresponden de acuerdo al fuegos artificiales. Indudablemente que existiendo un contrato con una empresa que estaba demandada por no cumplimiento, indudablemente que tenía algunos problemas, pero se llegó a un acuerdo con la empresa y más allá de unos pesos más, unos pesos menos, aquí está la seguridad y hay que escuchar a la gente. Hay que escucharla porque el sector del 21 de mayo vive mucha gente y que se va a ver con problemas y así me lo han hecho ver. Decisión que se suma a la ya acordada hace algunos días por las otras comunas de la provincia, quienes también determinaron no realizar los fuegos artificiales en esta oportunidad debido a la contingencia social que vive nuestro país y el litoral de los poetas.